Con su permiso, señora Gobernadora Constitucional del Estado, Ivonne Ortega Pacheta. Compañeros, compañeras, sean todos bienvenidos. El día de hoy, 15 de marzo del 2011, tenemos la gran oportunidad de dirigirnos a todos y cada uno de ustedes para agradecerles el interés que han demostrado año con año en el Congreso de Educación Inicial y Presidurada. Pues este cuarto congreso, como todos los anteriores, no tendría sentido ni razón de ser sin el actuar de quienes le dan vida. Maestros, maestras, especialistas, en fin, todos los agentes educativos de los niveles de inicial y preescolar. Por su entrega y participación, mil gracias. El cuarto congreso de educación tiene como objetivo ofrecer a los participantes un espacio de preparación profesional en el que se intercambien experiencias, se impulse el análisis y la reflexión crítica sobre la práctica educativa con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales que se requieren para enfrentar los desafíos que exige la niñez de nuestro Estado y de nuestro país. Estamos convencidos que cada conferencia, cada taller, cada intercambio de ideas generado en el seno de los grupos nos permitirán reconocer aciertos y desaciertos, enriquecernos profesionalmente y fortalecernos para retomar la práctica educativa con mayor profesionalismo y entrega. No podemos dejar pasar la oportunidad que la vida nos brinda para agradecer al equipo de trabajo de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, a los compañeros y compañeras asesores, al personal administrativo, al personal de apoyo, pues se han empeñado durante meses en hacer como siempre con excelencia su trabajo, con el único fin de ofrecerles a ustedes un congreso de calidad, congreso que nos ha permitido reunir a maestros y maestras de los estados de Baja California Sur, de Campeche, de Quintana Roo, del Distrito Federal, de Querétaro, de Tabasco, de Veracruz, del Estado de México, y por supuesto, a todos los agentes educativos aquí presentes de nuestro queridísimo Estado, Yucatán. Al señor Secretario de Educación, el doctor Raúl Godoy Montañez, nuestra admiración y agradecimiento, por confiar en el equipo de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, y por supuesto, por el apoyo incondicional que he ofrecido siempre para poder llevar a cabo este congreso. Gracias, señora Gobernadora Ivón Ortega Pacheco, porque en cada momento de su gestión, ha demostrado con hechos su preocupación por la formación integral de los niños y las niñas, y por la continua preparación de los maestros, pues con total convicción, ha manifestado que el único medio para despertar al pueblo y sacarlo de la pobreza, es sin duda alguna la educación. Gracias, señora, por acompañarnos en este evento de gran trascendencia para nosotros. Su presencia es un estímulo y una inspiración para continuar trabajando. No nos queda más que invitarles a participar en todas las acciones propuestas para el desarrollo del cuarto congreso de Educación Inicial y Preescolar, con la misma entrega, con la misma pasión y el profesionalismo que han caracterizado siempre a los agentes educativos de Educación Inicial y Preescolar. Muchas gracias, muchos éxitos y enhorabuena, compañeros. Muy buenos días, ciudadana gobernadora, autoridades que nos acompañan, directivos, educadoras. Es un gusto dirigirme a ustedes en el marco del cuarto congreso para aplaudir el que todos estemos en este ciclo de conferencias con la finalidad de encontrar mayores elementos que permitan mejorar nuestro desempeño y, por consiguiente, contribuir en el aprendizaje de nuestros niños. Espacios como estos fortalecen nuestras prácticas y nos motivan a brindar oportunidades a los alumnos para desarrollar las competencias que requieren para ser personitas pensantes, reflexivas y críticas. Agradezco a la maestra Natividad Nobelo Pérez, directora de Educación Inicial y Preescolar, quien, a lo largo de su gestión, ha demostrado su compromiso con el nivel educativo y ha hecho esfuerzos por mantener este congreso vigente y, sobre todo, por invitar a conferencistas y talleristas acordes con la reforma de Preescolar. Al doctor Godoy, secretario de Educación, por su apoyo a las acciones emprendidas en el nivel preescolar. Y reiterarle mi admiración ya que es un secretario comprometido con los niveles de educación básica y, en especial, con la escuela. Un especial agradecimiento a la señora gobernadora de nuestro estado de Yucatán, el señor de Ivonne Montero Pacheco, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés y compromiso con invertir en la educación y está convencida que no hay mejor inversión que la que se hace a favor de la educación, pues de esta depende en gran parte un mejor futuro para nuestro estado y para nuestro país. Y, por último, gracias a todas ustedes, a todos ustedes, colegas, amigos, amigas, por hacer de este evento una fiesta en donde el pastel serán las conferencias, las cuales disfrutaremos y gozaremos bocado a bocado. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, bienvenidas. Hoy son de los eventos donde me siento mejor, como que somos una inmensa mayoría. Hoy podemos cometer a votación varias cosas. Y siempre he pensado que las maestras, los maestros de preescolar son muy creativos, hacen muchas cosas, sirven de maestros de ceremonias, sirven de músicos, sirven de cantantes, pero sobre todo sirven de papás y mamás. Y de verdad se lo reconozco y con esto les doy la bienvenida. Quiero agradecer que nos acompañe el señor secretario de Educación, doctor Raúl Nodo Montañez, al conferencista doctora Feji Ostrowski, bienvenida, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Al señor representante del Honorable Ayuntamiento de Mérida, profesor Álvaro Tomar Lala Pacheco, la directora de Educación Inicial y Escolar, la maestra de la actividad Nobelo Pérez, para el participante del Congreso y aquí habla la representación de todas ustedes, al educador Aritia María Pinto Mañé, amigas y amigos, bienvenidos a Empatán. En el 2011, el año después del bicentenario y de la independencia y del centenario de la Revolución, el gran proyecto que nos toca a nosotros, a esta generación, es la responsabilidad de construir un país con justas oportunidades y con dignidad para todos. Y el instrumento esencial para poder concretar este proyecto es la educación. Porque invertir en educación es invertir a favor de la equidad social. Está demostrado que en un país con mayores niveles educativos, cuenta con acceso a fuentes de empleo, amplios beneficios sociales y rutas seguras para salir de la pobreza y la marginación. Con ese espíritu y desde el anhelo de contribuir responsablemente a la creación del Yucatán y del México que queremos, es que uno de los virales del gobierno de la nueva mayoría es la educación. La educación es uno de los puntales que guía y orienta las acciones y decisiones que cada día se toman para beneficio de la población. Teniendo eso muy en mente, les puedo decir que en Yucatán cuatro de cada diez pesos del presupuesto público son destinados a la mejor inversión que puede hacer un Estado a la educación. Cuatro de diez pesos de cada diez pesos para que las más de mil ochocientas educadoras que hay en el Estado reciban un sueldo digno y a la altura de la labor que desempeña. Cuatro de cada diez pesos que nos han permitido incrementar nuestra infraestructura educativa y así contar a la fecha con cerca de cuatrocientos jardines de niños para que las metas del Mayar y las mentes del Mayar desarrollen sus competencias, conocimientos y habilidades desde temprana edad. Bajo esa misma estrategia, durante este dos mil once, vamos a invertir ciento sesenta millones de pesos en más de ciento treinta y tres mil desayunos escolares para que nuestros niños y niñas puedan entregarse de lleno a aprender y echar a volar su imaginación. Le seguiremos apostando a la educación inicial porque es la puerta de entrada a la ciencia y al conocimiento. Es el primer eslabón en la formación de nuestro capital humano. Es la piedra angular de nuestro sistema educativo. En ese marco, cada peso invertido y cada peso dado en materia educativa tiene un único destino y opción. Y ese destino es hacer más grande a nuestro Estado y a su gente. Por todo ello, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto Congreso de Educación Inicial y Preescolar, un Congreso que sin duda contribuirá a fortalecer y complementar las acciones que ya hemos puesto en marcha. Estoy segura que en este foro será semillero de importantes reflexiones, reflexiones que nos permitan redoblar el paso para que las enseñanzas de calidad sigan siendo una realidad en nuestras aulas, reflexiones que enriquezcan las competencias profesionales de los docentes y contribuyan a un aprendizaje integral de los alumnos, reflexiones que ayuden a la mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios de educación inicial. Tengan por seguro que estaremos muy atentos de las ideas e iniciativas que sirvan de este foro, porque educar es un compromiso de todos, un compromiso en donde la unión de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades es indispensable para alcanzar las metas de un Yucatán exitoso. Así, en nuestras manos está que las acciones emprendedoras ahora se sigan reflejando en educación de calidad para todos. Ese es el gran indicador de que los representados sí llegan y sí cambian la vida de los niños y las niñas de esta tierra. Ese y no otro es el mejor legado para las futuras generaciones del Mayaco. De verdad, mi reconocimiento, mi admiración a su entrega, a su dedicación, al tiempo, al cariño que ustedes le ponen en cada uno de esos bracitos, de esas caritas, de esos rostros que tienen la oportunidad de formar día a día. Y decía, Lidia, que hoy van a tener ustedes como en las conferencias un gran pastel. Yo les diría que no solo lo coman, sino que se empachen para que con este embajamiento podamos sacar adelante a Yucatán, pues lo que tienen en sus manos el tesoro más importante a nuestros niños. Y si me lo permite, les solicito ponerse de pie. Para que siendo el día de hoy 15 de marzo del año de curso, mes muy gratos declarar formalmente inaugurado el cuarto congreso de educación inicial y prescoral, deseando que la intervención docente sea el elemento fundamental para el desarrollo de competencias en niños de preescolar. Y aprovechando los que nos visitan que puedan también disfrutar de nuestra maravillosa tierra, la tierra del maya. Bienvenidos, muy buenos días. No nos queda más que agradecerle a nuestra gobernadora constitucional del estado, ciudadano Ortega Pacheco, que haya acompañado esta mañana en esta ceremonia de inauguración del cuarto congreso de educación inicial y prescolar. Despedimos a nuestra gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Gracias. 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 Bien, a continuación saludaremos al honorado el procedimiento que nos acompaña esta mañana encabezado por la profesora Natividad Novello Pérez directora de educación inicial escolar de la Secretaría de Educación de Estataria. Nos acompaña la maestra Marta Patricia López González, jefa del Departamento de Desarrollo Educativo de Educación Inicial y Prescolar. Nos acompaña la maestra Marta Romínez Hernández, jefe del Departamento de Educación Prescolar. Saludamos la maestra Araceli Ferra Concha, jefa del Departamento de Trámite y Contrador de la Dirección de Educación Inicial y Prescolar. Nos acompaña también la profesora Geraldine Arceo Barrero, responsable de Educación Inicial. Saludamos también a la maestra Lourdes Caballero Negrón, coordinadora de Recursos Materiales de la Dirección de Educación Inicial. A continuación, escucharemos el mensaje e inauguración a cargo de la maestra en la actividad Novelo Pérez, directora de Educación Inicial y Prescolar de la Secretaría de Educación Estatal. Muy buenos días a todas, compañeras educadoras, directoras, supervisoras, inspectoras, jefes de sector, asesoras, psicólogos, asistentes educativos, en fin, a todo el personal que conforma este maravilloso, estos maravillosos niveles de Educación Inicial y Prescolar, a los maestros de Enseñanza Musical que nos acompañaron. Permítanme, por favor, respetado al público, agradecerle a los maestros de Enseñanza Musical que nos acompañaron con lo del himno nacional, con la interpretación del himno nacional, a la maravillosa escolta de nuestros chiquititos, verdad, para ellos les quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso. y por supuesto, un reconocimiento muy especial a la marcial banda de guerra de la escuela Agustín Vadillo A cargo del maestro con la maravilloso, muchísimas gracias Marietta. Muchísimas gracias. Gracias compañeras por acompañarme en este reconocimiento tan especial a estos tres elementos que permitieron darle al realce que realmente tiene este evento tan importante para todos los que conformamos en nivel de educación inicial y prescolar. Muchísimas gracias por su asistencia a nombre de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Educación Inicial y Prescolar y de todas las que conformamos en el gran equipo que está bajo la... que tiene la responsabilidad de estos dos niveles. Quiero también agradecerles a ustedes por confiar en nosotros porque su presencia aquí solamente habla primero que nada del enorme compromiso y responsabilidad que tienen con la educación para con la educación inicial con la... perdón, con la enorme responsabilidad y compromiso que tienen con la educación inicial y con la educación prescolar. Es de trascendental importancia su presencia en estos espacios que están destinados específicamente para la capacitación, para la superación, para el intercambio de experiencias y el encuentro con nuestros iguales que nos permite crecer no sólo de manera profesional que es la intención central de esto sino de manera personal y que ese crecimiento profesional y personal trasciende y permee todos los contextos y los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos como individuos y como personas. Por todo eso muchísimas gracias por su presencia porque es de reconocerse verdad que todo lo que aquí se logre, que todos los conocimientos que nos llevemos que todas las expectativas que cree los contenidos de este cuarto congreso de educación inicial y preescolar repercutirá de manera importante y determinante en los niños de educación inicial y preescolar. por todo eso muchísimas gracias muy buenos días y que nuestro camino siempre esté plagado de éxitos. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje a la maestra Maturidad Moreno Pérez directora de educación inicial y preescolar de la Secretaría de Educación. No nos queda más que agradecerles a todas las autoridades de nuevo educativas compañeros directores directoras maestros y maestras gracias sean bienvenidos al cuarto congreso de educación inicial y preescolar. Buenos días. Gracias.